Hola a todos, mi nombre es Nadia Cavaleri y hoy vamos a hablar sobre las diferentes posturas que hay en relación a las certificaciones. Este video lo estoy haciendo desde Ushuaia, la capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una provincia que está ahí bien bien al sur de mi país. Y Ushuaia tiene la particularidad de ser una de las únicas ciudades que está cruzando la cordillera de los Andes. Si miran un mapa de Argentina, la cordillera en general está al oeste, pero Ushuaia tiene la particularidad de que la cordillera le queda al norte. Les comparto algunas imágenes de este hermoso viaje y pasamos después a hablar de testing. ¿Qué creen que dice la mayoría de los testers? ¿Están a favor o en contra de las certificaciones? Bueno, hace un tiempito lancé una encuesta en Twitter y les voy a estar compartiendo los resultados. Pero antes de ver los resultados, quiero presentarles los argumentos por los que unos dicen estar a favor y otros dicen estar en contra. Los que estamos a favor de las certificaciones tenemos como uno de nuestros argumentos decir que al menos la persona se sentó, estudió, dedicó su tiempo a aprender algo más sobre testing. Los que nos oponemos a las certificaciones consideramos que esto que se dice es cierto, pero también es cierto que muchas veces uno estudia de memoria y después no sabe hacer. O sea, lo único que demuestra las certificaciones es que uno sabe estudiar, no hacer testing. No pone en práctica, en general, habilidades requeridas para el testing. Otro argumento que tenemos, los que estamos a favor, es que consideramos que hay algo bueno en todo esto y que es que estandariza. Establece un mínimo nivel de conocimientos, establece un vocabulario a través del cual podemos comunicarnos claramente a través de distintos países, incluso a través de distintos continentes. Claro, es cierto que garantiza conocimientos estándares, pero los conocimientos no garantizan resultados o las certificaciones no garantizan resultados. ¿Cuántas empresas hay certificadas en IRAM, en ISO, que tienen errores en su proceso y generan productos defectuosos? Otra de las ventajas que tenemos es que es un ente certificador el que justamente dice si aprobamos o no el examen. Es decir, hay algo objetivo en esta evaluación. Desde mi postura hay algo que no debemos ignorar y es toda la actividad comercial que hay detrás de todo esto. Las entidades que te dictan los cursos, que te venden los cursos para poder rendir el examen, las entidades que te venden los exámenes, aquellos que te venden los modelos de exámenes. Se volvió como todo muy comercial. Y por último, consideramos que hay una ventaja competitiva. No es lo mismo estar certificados que no estar certificados. Hay empresas que buscan gente certificada y hay empresas que buscan que sus empresas proveedoras tengan personas certificadas. Los que estamos en contra de las certificaciones creemos que hay un aspecto que hay que mejorar, que solo algunas certificaciones lo tienen y que es que las certificaciones no expiran ni vencen, no caducan, no se renuevan. Entonces, por ejemplo, hay una certificación en particular que uno adhiera a un código de ética, pero después nadie anda viendo la actividad de ese tester para ver si realmente está cumpliendo con ese código de ética o no, no se la sacan si no cumple, o sea, no pasa nada con eso. Como pueden ver, hay tanto argumentos a favor como en contra y cada uno verá cuáles son los más relevantes para decidir qué postura tomar. Ahora, ¿qué es lo que dice el público? ¿Qué es lo que dice la comunidad? Como les comenté, lancé una encuesta en Twitter y respondieron 37 personas. Los resultados me sorprendieron porque pensé que iba a ser más parejo o incluso al revés. El 65% de las personas está a favor de las certificaciones y solo el 35% de las personas está en contra de las certificaciones. Lo raro es que la mayoría de las personas que apoyan las certificaciones, el 75% de las personas que apoyan las certificaciones no se certificó. Es una forma media rara de apoyar la causa, pero bueno, podemos suponer que están estudiando y que próximamente se van a certificar. El caso inverso también es raro. Hay personas que no están a favor de las certificaciones e incluso están certificadas. Si les interesa conocer un poco más sobre el perfil de las personas que certifican, pueden ingresar a la página de ISTQB, por ejemplo, que tiene un reporte publicado de las personas que certificaron en 2016-2017. Ahí dice que el 48% de las personas que certificó fue de Europa, el 23% fue de América del Norte y el 20% fue de Asia. Nosotros como América del Sur quedamos en el cuarto lugar con el 4% y nos siguen después África con el 3% y Oceanía con el 2%. La mayoría de las personas que certifica el Foundation Label son testers, es decir, ni líderes, ni gerentes, ni consultores y tienen entre 1 y 5 años de experiencia. Si se preguntan por la razón, el 70% de las personas certifica porque creen que eso contribuye a su desarrollo profesional. Voy a compartir con ustedes este reporte y les voy a dejar el link en la cajita de información. Para todas aquellas personas que están a favor de las certificaciones, vamos a hablar un próximo video donde les voy a contar cuáles son los tipos de certificaciones que hay disponibles. Ahora, en términos generales, ¿qué aspectos debería evaluar uno en una certificación al momento de decidir qué certificación elegir? Bueno, por un lado, el reconocimiento que tienen a nivel mundial, es decir, hay presencia en las diferentes regiones, es reconocido a nivel mundial. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cuánto hace que existe esta certificación en el mercado? El tipo de acreditación, si es solamente dar un examen o si además implica tomar ciertos cursos o tener cierta experiencia. La vigencia, es decir, ¿hay algún momento en el que hay que renovar esta certificación o una vez que certifique esto es de por vida? Los niveles y áreas de competencia, fíjense que aquellas certificaciones que son más evolucionadas, que tienen más madurez, ya arman carreras, ¿no? Como distintos niveles en función del área de especialización y, por supuesto, el costo no hay que dejar de mirarlo. Bueno, para terminar, lo que les digo a las personas que están a favor de las certificaciones es que agarren el material de estudio, lo lean, lo preparen, hagan ejercicios. Hay un montón de material disponible para poder practicar. No es tan grave ir a rendir, así que, nada, tomen coraje y vayan. Por otro lado, aquellas personas que están en contra de las certificaciones, ya vimos los motivos, pero si bien pueden estar en contra de las certificaciones, no dejen de considerar el material de estudio que puede ser bueno para formarse sin después tener que ir a rendir el examen. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus testers amigos. Los invito a suscribirse al canal. Si es la primera vez que llegan, les cuento que subo videos sobre testing y calidad de software una vez cada 15 días, los miércoles por la noche. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!